Hoy te voy a enseñar cómo armar el molde de esta plantilla, de este packaging portaobjeto. Puede ser para maceta, para vela o para mate. Primero lo que tenés que hacer es pasar el cúter del lado que no tiene filo para marcar todos los dobleces en las líneas internas. Luego vamos a cortar la parte interior con cúter o con tijera. Lo que tenés que tener en cuenta es que este packaging lo tenés que imprimir en cualquier tipo de papel, pero de alto gramaje. Tiene que ser de 230 gramos o más. En este caso estoy utilizando un papel fotográfico de 230 gramos. Primero vamos a trabajar con la base. Lo siguiente es cortar todos los excedentes y marcar los dobleces o plegar todo. Puedes hacerlo con la mano, si pasaste el cúter del lado que no tiene filo correctamente lo vas a poder hacer súper prolijo. Y ahora con un cúter compás. Este cúter compás es muy útil para hacer este tipo de círculos o circunferencias porque lo cortás súper fácil. Para otro tipo de troqueles no es útil, pero para hacer esto es súper fácil. Tomás la medida de lo que es tu producto, en este caso una maceta, y haces la perforación en el centro. Pegamos primero las esquinas y luego vamos a pegar lo que son las solapitas de abajo. Levantamos y ponemos pegamento en lo que son las esquinas de las solapas que están abajo. Y luego ponemos pegamento en todo y pegamos lo que es la base. Y de esta manera dejamos unos minutos. Tenemos que asegurarnos que esto quede bien pegado porque esto es lo que va a sostener nuestro producto. Tenemos la base ya marcada y tenemos toda ensamblada. Recortamos todos los excedentes de lo que es la parte trasera y vamos a empezar a ensamblar. Recordá que este packaging lo tenés que imprimir en un papel grueso para que quede estéticamente lindo. Por eso es lo que utiliza un papel de 230 gramos o más. Una vez que recortamos todo vamos a pasar el cúter en la línea que tiene en el medio para poder doblar así de prolijo. Ponemos pegamento y este es el resultado. Ponemos pegamento en la línea oscura que tenemos y ensamblamos la espalda con lo que es la base. Y de esta manera ya está listo nuestro packaging. Chequeamos que esté todo correctamente, que entre perfecto. Y para finalizar, para la decoración utilice una paletita de plástico y la tarjeta que viene con este packaging. Listo nuestro packaging porta macetas.